La 1 y 25 minutos, vuelve por aquí Jorge Betancor. ¿Qué tal, por lo tanto nuevo? Un respiro, pero aquí tengo a mi izquierda a los novatos del fin de semana. ¿Quién lo iba a decir, no? Esto se llama Llegar a tiempo. Cristian Cedré, buenas tardes. Josep Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Antes hablábamos aquí, Betancor y yo. Betancor los conoce mejor que yo incluso. Que si hace 10 días les digo que apuntan a titulares del derbi, nos toman por locos, ¿no? Seguramente yo te diré que sí. Venía como subida del filial, una vuestra por delante de mí y venía a aportar lo que pudiera. Y mira, me he encontrado con esto, fue el otro día y mira, nos cuadró. Qué bien, bueno. Hace 15 días ni te crees, ¿no? Que vayas a estar aquí... Imposible, imposible. Oye, que igual eres titular en el derbi contra el Tenerife. Sería un sueño, pero bueno, hay que trabajar para eso. Pero bueno, por lo pronto el primer paso ya se ha dado, ¿no? Que es verte ahí en un primer partido. Tal cual, tal cual. ¿Qué no diría? Hasta hace un par de meses que íbamos a jugar ahí contra el titular, contra el Lugo. La verdad que es un sueño, la verdad. ¿Cómo fue? Cuéntemelo todo su particular historia de cuándo se enteraron, en qué momento se enteraron y cómo lo vivieron. El día en que te dijeron, oye, ya no sé si preguntarte la convocatoria o la titularidad, porque cada tema tiene lo suyo, ¿eh? Yo pienso que casi es peor los rumores que se dicen por ahí que cuando te lo dice el míster, porque escuchas rumores, tú estás entrenando, obviamente estás entrenando al máximo como siempre, pero ya estás pensando que... y si juego, y si con ese nerviosismo, pero ya cuando nos dijo el míster que íbamos a jugar, pues más tranquilo. O sea, ya con los rumores te vas poniendo nervioso, ¿no? Bueno, creo que es cuándo más. ¿Cómo fue para ti? No, la verdad que igual, durante la semana ibas escuchando cosas y que podías ir convocado o tal, y bueno, cuando te dice que vas a ser titular, pues dices, uff, me he convocado ahora a titular también, dos sorpresas, dices tú, bueno, nervioso también por querer hacerlo bien, demostrar y la verdad que bueno, mira, salió bien. ¿El día antes lo sabías? Te olías algo, pero era muy difícil. ¿El sábado todavía no lo sabías? No, porque al final... No, porque al final... Es muy difícil. ¿Y cómo durmieron? Bah. Yo te puedo decir que si me acosté a la cama a las 12, yo hasta a la 1 no me dormí, dando la vuelta a mi cabeza qué podrá pasar. Sí, sí, nosotros pagábamos la tele, estábamos en la misma habitación, pagábamos la tele pronto, pero seguro que cada uno estaba pensando en el partido y yo cada vez que me despertaba para ir al baño o algo, era el partido en la mente, era el partido y yo, Cristian, no pienses, no pienses, va a salir bien, va a salir bien. Así, dos días pensando, desde la convocatoria hasta tal, pensando y pensando. Sobre todo eso, porque al final eres consciente de que es un partido muy importante, viene el Lugo que está metido en el descenso y si te ganan se meten a tres y te metes con cinco o seis equipos en tres puntos ahí enterrados. Entonces, sabíamos que era un partido importante y un poco más el nerviosismo. O sea, encima era, a ver si encima la vamos a liar nosotros, ¿no? Sí, encima que venimos a aportar. Llegamos los últimos y... Si no vamos a comer marrón. Claro, ahí sí. Pero nada, nada. Que era una responsabilidad, muchas veces se habla de buscar un debut, acomodar un poquito al jugador más joven, que era una dinámica positiva, era un partido... No, 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 a los leones, o sea, como pierdan, nos vamos a meter en un lío tremendo para ustedes, dos titulares. Era una responsabilidad, no era un partido nada fácil, ¿eh? Yo. La verdad que sí, el míste bastante, la verdad que confió bastante en nosotros y, bueno, teníamos que demostrar la confianza en el campo y, bueno, salimos a por todas, ¿sabes? En plan, a comernos el césped salíamos. Bueno, entonces durmieron en la misma habitación, en la concentración del día previo. Estaban en la misma habitación o todos. Bueno, las conversaciones mismas ahí no estarían hablando. Los cambiamos, los cambiamos de la habitación. Habían puesto diferente, dijimos, Joseph, tú y yo, por favor. Ah, sí, o sea, estaban separados. Sí, sí, sí. Y los dos pidieron ir a... Yo con Blum y él con Fidel. O tú con Blum ibas a hablar poco. Y yo, eso era una parta, me dijo que... Saliste ganando en el cambio, ¿no? Sí. Y, no, las pusimos juntas y, bueno, también hubo muchos momentos de silencio en la habitación. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Silencio es incómodo, dicen, ¿no? Sí. De esto de que está pensando este tío. Claro. Y yo me preguntaba, ¿y este chico no está nervioso o qué? Y diciendo, este hombre no, está tranquilo, pero así, al final, pues mira, se ve que estaba también nerviosísimo. Tú lo llevabas por dentro. Él pensaba que tú estabas tranquilo, fíjate. Y me lo dijo mucha gente que, sobre todo en el campo, no se notó mucho que estaba nervioso, pero sobre todo al principio, el calentamiento estaba un poco nervioso. Esa es la sensación que transmites a veces, ¿eh? Mucha gente dice, pues Jorge habla, me hablaba el otro día de eso, ¿no? Dice, bueno, un tío muy tranquilo, muy maduro. Claro, luego tú por dentro. Sí, por dentro me estoy comiendo el avión. Esto no tiene ni idea, estarás pensando, digo, no me conoces nada. Pero, sí, sí. Pero bueno, sí, que pienso que en el partido nos cuadró que el equipo hizo un muy buen partido en líneas generales y, bueno, me cuadro que la primera jugada que llegaron tuve la suerte de pararla y pienso que eso me dio mucha confianza de cara a la segunda parte. Porque además, en ese sentido, fue un partido para ti en concreto, porque, claro, él está mucho más activo, pero luego tardó bastante. El equipo trabajó bien y no creo. Claro, eso todavía dices tú, bueno, yo estoy aquí cogiendo frío. Claro, al final ves el equipo que está atacando en otro campo y no te llegan y hace frío, te enfrías, pero bueno, estás metido y, mira, en la que llegaron, pues, tuve la suerte de pararla. Tú no, tú tuviste lío desde el principio. Sí, empezó a pitaya, empezó ahí a correr, a defender. Y bueno, la verdad que estaba... ¿Qué era lo que más les preocupaba? Si había algo que les preocupase cuando les dijeron, oye, usted, tus titulares, ¿qué era lo que más les preocupaba del partido? ¿Había algo especial que les preocupara? Bueno, evidentemente, perder ni hablar. Pero la derrota, eso era lo primero. Primero pensaba en si, primero tenemos que ganar. Y segundo ya, individualmente pensaba en hacerlo fácil, primeros minutos, y poco a poco ir cogiendo confianza, ¿sabes? Porque todo el mundo me decía eso. Me decía, los primeros pases, confianza, cógete de ti mismo, te sientas a gusto y tal. Pero bueno, no hice caso a nada. O sea, uno me entraba a parte que salía, yo salía al campo y dije, eso me pido todo. Y estaba más por la familia, la gente, la verdad que impresiona ahí en el estadio. La verdad que bien. O sea, hasta me había sido por eso, pero... ¿Y el míster le dijo algo en concreto? ¿Se dirigió a usted? Porque ya... Sí, bueno, antes de empezar el partido, como nosotros sabemos, y nada, confiaba bastante en nosotros, que si no, no nos hubiera puesto y nada, que salgamos a hacer lo que sabemos. Sí, eso, lo dice Cristian un poco, que eso nos transmite un poco de tranquilidad, que si estábamos ahí es por algo, que confiaba en nosotros, y que no teníamos que demostrar nada, sino que teníamos que aportar las cualidades que tenemos, y bueno, creo que salió bastante bien. ¿Puedo intuir que tienen un grupo de WhatsApp con los compañeros del filial? ¿Pueden tenerlo? ¿Tienen, no? ¿Tienen un grupo de WhatsApp con los compañeros del filial? ¿A que sí, no? Bueno, te lo digo porque me lo imagino, esto suele pasar. La traya fue monumental, ¿no? Sí. Les metieron por todos lados, ¿no? A ver, que... Un buen rollo, de broma, de todo, de todo, ¿no? Sobre todo de los amigos, del grupo de amigos que... Grupo de amigos también, claro. Sí, sí, sí. Eso lo esperaban, pero bien, me felicitaron al final del partido y bien. Pero al principio estaba metiéndome caña. ¿Y la familia? Bah, maravillosa. Maravillosa. Mi madre no pudo dormir esa noche. ¿Qué más? Sí, sí, sí. ¿Quién se ha costado más tarde, no? Tú o tu madre, ¿no? Sí, seguro. Mi madre llegó a casa después del partido y le dije, vamos a cenar. Vamos a cenar a toda la familia. Y le dije, ¿a cenar? Yo estoy sin ropa ya, yo me voy a dormir. Entra ella y yo ya de los negros. Pero si más negros eso tenía que estar yo. Si tú no tienes que jugar, no tienes que demostrar. Dice, pero soy tu madre, y tal. Y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, tú evidentemente la tienes aquí, ¿tú? Yo, por llamada. ¿No les dio tiempo a...? No, no, pues no... ¿No pudieron? Qué pena, ¿no? Bueno... ¿La tele? Sí, la tele. Lo estuvieron viendo, luego hablé con ellos y tal. Me felicitaron y la verdad que súper bien. Oye, tú, por ejemplo, tuviste la oportunidad de recibir el cariño de la grada. Pues a ti no te vas a sacar al campo. Pero a ti que te cambió el místico, pues ya ibas tieso. Pues correr y correr. Yo lo... No le vayas, ¿eh? Si escuchas la narración del partido, lo veníamos cantando. Y yo creo que de la primera parte. Digo, este no aguanta al final porque va como loco. Y va a terminar reventado entre nervios. Y correr y correr. Digo, y tú notaste el cariño de la grada. Tú también un poco al final, ¿eh? Porque la gente al final cuando saliste... Sí, yo sobre todo me quedo con la primera parada que hice. Te ve la gente aplaudiéndote. Eso impone. ¿Impone? Impone, sí. Pero impone para lo bueno. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo que sea tu oficial. Que te aplaudan, que te... Fue muy bonito. Y a ti te cayó una buena, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. El míster también había hablado que... Que diera el máximo. Que como si durara... Como si durara diez minutos. Y al final, pues mira. Y cuando estaba en el suelo, bueno, escuché algunos aplausos, tal. Dije, bueno, estaba tranquilo. Y cuando ya salió, en plan, el cambio que iba a ser yo... No me lo creía. Yo ni me miraba. Yo no miraba la grada. Yo miraba para el sur. Le decía, esto es por mí, esto... La verdad que... Igual saliste diciendo, a ver si me van a pitar. No, estaba nervioso. Yo estaba a ver cómo reaccionaban. Pero, bueno, la verdad que fue increíble. O sea, una sensación que dices tú... ¡Fua! Con los pelos de punta, como lo dije. Nada más salí del partido, dije... Increíble. ¿Dónde están esas camisetas, esas botas, eso...? No dejé nada el vestuario. ¿Para casa, todo? Para casa, para casa. Sí, me llevé un equipaje y el otro lo estaba esperando. Mucha gente te pide y tal, pero bueno. Al final es para ti la primera. Para ti y para tu familia. De recuerdo. Para que se quede en casa. Y hasta el calentamiento supongo que fue especial, ¿no? Es decir, salí a calentar. Salí por el túnel. Ya quedó un rato para jugar. Las escaleras esas. ¡Wow! Impresiona. Sobre todo es calentamiento. Ver la gente, empieza a llegar gente. Te dicen cosas. La verdad que... La verdad que fue muy bonito. Durante el calentamiento ya escuchabas gente diciéndote cosas. Sí. Decían, vamos, Josep, da. O sea que... Fue muy bonito. Pero bueno, yo no sé. Aquí todo el mundo tiene redes sociales, amigos, Whatsapp, tiene todo. Yo supongo que cuando ya se empieza a hablar de la posibilidad, yo la percepción que tengo fue muy positiva hacia ustedes. O sea, nadie dijo, ¿cómo van a poner a este? Están locos. No, no, al revés. Yo noté bastante cariño hacia los dos. No sé si ustedes sintieron lo mismo. Yo cuanto menos miraba eso a lo mejor. O sea, yo no quería mirar Twitter, no quería mirar nada. Yo tenía redes sociales, la gente me hablaba. Me has equivocado y no sé, que Dios quiera. O sea, no quiero saber nada del partido. Cuanto menos pensaba, mejor. Hacía más tranquilo. Ya que yo me metía nervios, pues si me abra más gente, pues más nervios me ponen. Así que bueno. Hay cosas y... Te vuelves loco. Mejor ir a mirarlo, entrenar, pensar en el partido tú. Con tu familia y ya está. ¿Y ya se les han pasado los nervios? ¿O todavía están ahí con el agujero? Yo creo que... Un poco sí, pero porque fue el debut. Pero es que ahora viene el derby. ¿Qué? Ahora no me quites, mister. No, no, por favor. Que eso es lo más bonito que hay. Pues han cogido un tren justito, ¿eh? Casi se les escapa la guagua, ¿eh? Sí, bueno. Porque oye, se puede debutar. Se puede debutar en el lío del domingo, porque era un lío. Y a una semana del derby. Sí, les ha cogido un tiempo... Sí, yo creo que llegamos a tiempo. Llegamos perfectos. Cogió el lugo y mira, ahora tenemos opciones de poder jugar el sábado. Como es esta semana, pues claro, ya titular, gana el equipo 4-1. Ahora todo el mundo dice, bueno, el que más y el que menos... Luego decide Pepe Mel, se frega para él. Pero el que más y el que menos dice, pues supongo que jugarán... Bueno, no ustedes dos, supongo que jugarán los once, que ganaron. Ustedes tendrán esa esperanza, ¿no? A seguir igual, a entrenar, a dar lo máximo y si el míster cree que estamos preparados, pues a dar lo máximo. No hay más. No hay secreto. No hay secreto. ¿Vos lo ves? Así es. No, entrenar, ya disfrutamos el domingo después del partido. El lunes ayer tuvimos descanso y esos días para la familia, para los amigos. El tema del debut y ya hoy hemos entrenado y ha pensado el fin. Si el míster cree que estamos listos, pues contentos. Pero al final es el míster que decide, es el que ve el partido y es el que tiene las soluciones para el partido. El míster decía algo así como, me decepcionaría que no estén a la misma altura, por lo menos, que estuvieron este fin de semana. O sea, la expectativa que tienen ustedes, ya solo ponerles contra el Lugo, con lo que nos jugábamos contra el Lugo, ya tiene claro el míster que es lo que dan. Sí, el míster nos conoce. Pero ahora no quiere que bajen. Ya les ha puesto, bueno, el listón se lo han puesto ustedes. El míster nos conoce y, bueno, llevamos tiempo ya entrenando con él y ya nos conoce bastante. Si nosotros bajamos, él lo va a saber muy rápido. Él sabe la intensidad, sabe el nivel que tenemos cada uno. Y, bueno, él, lo que te digo, que el domingo va a querer, el sábado va a querer ganar sí o sí. Y en ese momento va a ver quién está mejor, quién no. Y él es el que va a decidir. O sea, nosotros vamos a seguir entrenando y luchando por intentar estar ahí. Estamos a martes, ¿no? Hoy es martes. Martes. Yo fuera, ya no sé en qué día vivo. Queda un montón para el derbi. ¿Cómo lo...? ¿Ton? Verás tú. Mañana jueves. Cuando uno tiene a miércoles, luego jueves ya y viernes viajamos. No sé, a mí se me hacen, esta semana tiene uno tantas ganas de jugar que creo que estamos al lunes todavía. No se les hace largo a ustedes nada más pensando, igual este fin de semana, digo yo que el míster me pondrá otro día. Sobre todo con la alegría que tenemos nosotros ahora es, hoy entrenamos ya, mañana otra vez, ya llega jueves y, hostia, el viernes viaja ya. El mío a mí se va a pasar rápido. Se ha pasado rápido. Y otro, el fútbol es así. Pero tanto aquí como el filial, al final, te acostumbras a entrenar, descansas un día, luego ya, al final es lo mismo siempre. Sí, normalidad. Te los he quitado del filial. Sí, eso te iba a decir al principio, si ya se les puede preguntar de, si solo se les puede preguntar al primer equipo o algo de las palomas de la alegría, para abajo ni mirar, ¿no? Lo que quieras. O sea, aprovechar me refiero al impulso y pensamiento. Ayer fuimos nosotros, ayer entrenaban ellos y nosotros fuimos a visitarlos, al final son compañeros, seguimos ahí y nosotros... Estuvimos viendo el partido también en el hotel, vino Eric también a la habitación, o sea que al final nosotros estamos casi igual de pendiente o más que ellos. Pero a nivel de pensamiento, tratando de aprovechar este impulso, ¿o se sigue también con la cabeza abajo? Nosotros trabajamos cada día, tanto cuando estamos en el filial como ahora, para llegar al primer equipo, es lo que sueña cualquier plantelano y creo que ahora que tenemos la oportunidad, creo que no hay que dejar escaparla. A mí me sorprendió antes la respuesta que daba a los dos. El primer punto por el que estaban algo nerviosos para el debut era por la importancia del partido ante el Lugo. A mí me dio la sensación, y lo hablábamos en el día de ayer y en el pospartido, que ustedes dos, Dani Blum y Sergio Araujo, las novedades, en mucho tiempo ustedes debutaban y Dani Blum y Araujo llevan mucho sin jugar, estaban como un poco aislados de la mala dinámica del equipo. Estaban como más salir a hacerlo bien sin pensar en que una derrota, evidentemente, complicaba mucho la situación. Y fue lo que para mí desprendiste tú, Cristian, en el campo y la seguridad atrás, pues también lejos de lo que se jugaba el equipo, ¿no? Sí, pienso que a lo mejor el míster buscaba eso, un poquito de refresco, sobre todo en Cristian y yo, que sabía que nos íbamos a salir al campo a copernos el césped, como ha dicho mi compañero. Y bueno, sí que es verdad que, como tú has dicho, Cristian y... Cristian, el chino y Blum volvían de lesión y, como tú dices, no estaban esa dinámica un poco mala del equipo y, bueno, tenían ese... estaban un poquito más frescos mentalmente. ¿Tú lo sentías ese... ya una vez empieza el partido, de decir, oye, si perdemos nos metemos en complicaciones o estabas un poco... Yo, sinceramente, saludé a mis compañeros. Estaba un compañero jugaba en el Lugo, en el B, y me lo decía, que estaba en el grupo, de mi mejor amigo, y me lo decía, le dije, estoy muy seguro, o sea, que vamos a ganar. No sé por qué, tenía la sensación, estaba nervioso, pero sabía que íbamos a ganar. No sé, será porque yo sabía que iba a salir a comerme el césped y yo, estando yo en el campo, no vamos a perder, o sea, no vamos a perder. Pero estaba súper contento, o sea, yo sabía que el equipo de calentamiento estaba enchufado. No sé, yo vi, la verdad que, en la primera parte, que nos dejábamos controlar, respirar al equipo, pues, la verdad que era una sensación que me sentía cómodo. Y cuando terminan el partido, yo supongo que es un resoplido de alegría, de alivio también, decía, oye, salió bien. Salió todo redondo, el debut, la victoria. Le bajó la tensión ahí, muchísimo, ¿no? Deseado llegar a casa, ver a la gente que más quiere y disfrutar con ello. Todo lo que no dormiste el viernes, lo dormiste el sábado, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí ya tiraste la pata, pero bien, ¿no? El domingo estaba ya cansado, los ojos, no aguantaba nada. Le dije, voy a dormir, y bueno, y eso, y el lunes final nos levantamos pronto para venir a ver al B, está con unos compañeros que la derrota al final están tan mal, y bueno, animarles y, bueno, ahí estábamos. ¿Se podrá dormir? No nos lo van a decir, pero tiene que haber vacilado mucho en el WhatsApp del filial. De sobrao, esto tiene que haber algo, no nos lo van a contar, tiene que haberse dado caña. Ahí el administrador no les dice, oye, ¿les echamos ya del grupo o...? ¿Es verdad? ¿Te echan del grupo cuando subes al primer equipo? No, pero no fue tanto, sobre todo porque... No, pero reconoce que estaría bien. Josep ha abandonado el grupo. Eso es una sobrada muy guapa, ¿eh? Es una sobrada. Sería feo porque al final... Está feo, pero como sobrada, ¿eh? Luego ya que te vuelvan a meter. Está ahí durante tanto tiempo y... Y bueno, sobre todo lo que te has dicho, que no fue tanto, sobre todo porque el filial tuvo la mala suerte de perder. Si no, mejor se que hubiera un poquito más de guasa y más de... Pero... Llegan a ganar y ya, entonces sí, ¿no? Claro. Yo creo que... ¿Te escañas ahí? Sí, yo creo que hubieran estado un poquito más graciosos, pero bueno, al final es normal. Ellos perdieron, están en un momento complicado y bueno, hay que intentar aportar lo que se pueda. Pero bueno, uno trabaja para esto, ¿no? Todos ellos, ustedes todos, al final... Muchas veces lo hemos hablado aquí, el tema de formar jugadores y competir, que no me ha reñido de una cosa con la otra. Pero al final el trabajo de los filiales, aparte de ganar y ojalá nos salvemos, evidentemente, pero pues vayan saltando al primer equipo, como es el caso de ustedes. Yo no recuerdo la última vez que saltaron dos al primer equipo el mismo día. O sea, hay que mirar para atrás, ¿eh? Esto no es muy normal hoy en día, ¿eh? Y menos en un lío, porque en un partido cómodo... Muchos años he visto yo finales de temporada ya, con la temporada terminada, sin ningún objetivo, que empiezas a sacar futbolistas, porque son partidos que invitan a eso, a ver. Sin presión, sí. Pero en un lío... Bueno, sobre todo fue un poquito más fácil porque fue en casa, ante nuestra gente y pienso que si hubiera sido, por ejemplo, un albacete, sí hubiera sido un poco más complicado, porque el albacete apretaba y fue un poquito más complicado. Y bueno, también el escuadro que el equipo hizo un buen partido el otro día, empezamos ganando pronto también, ya vas cogiendo confianza y bueno, al final todo se ha derrado. Has hablado un par de veces de que el escuadro que el equipo hizo un buen partido, pero yo creo que también ustedes tuvieron que ver, ¿eh? O sea, no es solo quitarse méritos y no, no, al final ustedes dos tuvieron una participación importante. Nosotros salimos a aportar lo que sabemos, aparte de los nervios, pues. La verdad que sí, es eso, nos salió todo redondo, el equipo estuvo enchufado, al final el equipo te transmite confianza, te transmite... Por ejemplo, a mí yo me acuerdo que Araujo, Rubén, Timor, todo el rato me buscaban en el campo, la verdad que, o sea, ellos saben que yo estaba un poquito, ¿sabes? En tensión, ellos, yo hablé con ellos, con Timor y todo, y ellos me decían que es muy tranquilo, que tal, que la gente te va a apoyar, y al final es eso, te buscaban, te daban, y al final pude salir de todo redondo, o sea, salimos a saber, a salir a lo que sabemos y bueno, es eso lo que hice, es la primera jugada, la parada, yo primero pasé a seguro y bien, después la asistencia, ya dices tú, mira, el plus que te falta de la confianza, te lo da a eso ya, salió todo redondo, o sea, no nos podemos quedar. Es que parece una tontería, porque estamos hablando de gente que juega al fútbol todos los días, que además juega bien, porque no le estamos dando la pelota a un bobo, son gente que le pega muy bien a la pelota, pero es una tontería, pero hay cierta preocupación, la primera pelota que me lleguen, pararla bien, que dices tú, habré parado 500 millones de pelotas en mi vida, y dices tú, la primera y te de la venta. Eso me lo decían mis compañeros y se lo... Pero incluso, porque tú, por ejemplo, tu trabajo es parar, o sea, ya la dificultad viene en el tiro que te pegue el dedo de aquí, para ti, supongo que la primera que me den, devolvérsela, ¿sabes? A lo mejor tiene un pase de 3 metros, pero digo, que le llegue a 3 metros, ¿sabes? Mucha gente te decía eso, el primer paso es segura, el otro, el primer paso es hacia adelante, es que al final te dicen tantas cosas, pero eso me lo decían mis amigos, al final, Cristian, pero si llevas todavía jugando al fútbol, para eso se me ha olvidado jugar al fútbol, y diciendo, para eso se me ha olvidado, es que hay muchos nervios, pero nada, al final es eso, es más, es la cabeza, es la mente, o sea, te mete tanta presión que... El día que debutó Maradona, su entrenador le dijo, tira un caño, cuando entró al campo su entrenador le dijo, lo primero que quiero que haga es que tires un caño. ¿Y lo tiró? Tiró dos. Pero eso es un carota. Eso es un carota. Yo lo veo un poco más complicado para el tema de la portería, no tanto para el jugador de campo, al final, el pase de seguridad lo vas a tener un pase atrás sencillo, si estás muy nervioso, pero el portero, esa sensación, ese feeling, ese salir bien, cogerla, que no se te escape un poquito, porque se te escapa un poco. Y estar 30 minutos sin ver la pelota, porque hubo un buen rato ahí. Es lo que te comentaba antes, que al final el equipo estuvo, sobre todo en la primera parte, estuvo muy bien, apenas nos llegaron, y es lo que te digo, que tienes que estar todo el rato en tensión, hablando con los compañeros, intentando ayudarle en lo que puedas. Y eso es lo que te digo, la primera parada, por suerte la paré, y creo que eso me dio muchísima confianza. ¿Se imaginan, sueñan ya con el fin de semana, 20.000 personas, además, 20.000 personas en contra, pero total, no? Tú tranquilo. Ya se lo están imaginando, o sea, ya entiendo que se sueñe un poquito con eso, ¿no? A mí eso me encanta, me encanta, tanto aquí como afuera, a mí, año pasado en, creo que en Huelva, se metieron 15.000 personas, así, y al final rascamos un empatito en el 94, o sea que a mí la verdad que eso me gusta mucho, me impone. Yo todavía no lo he pensado, hasta que no llegue el juego el viernes de la convocatoria, bueno, o sea, es eso, entrenar, entrenar y esperar. La verdad que es una motivación, ¿sabes?, en jugar ese partido, pero todavía no lo he pensado, la verdad. Contra el final del Tenerife sí habrán jugado, ¿no? Contra el final del Tenerife. O sea, como ya unos años he despegado, no sé si le ha dado tiempo. En segundo año, en segunda B. Tú no, ¿y tú tampoco? No, Cristian tampoco. Claro, ya está en segunda B y Cristian lo mismo en la temporada. Nosotros es el primer equipo. Vamos sobrados. Llego una sobrada que… Y lo de celebrar el gol con Rubén, le das la asistencia a Rubén de cabeza y me fijo, y sale del campo y entras y digo, joder, saltarle a Rubén Castro como… ¿Qué se le dice? Yo cuando veo el balón y veo a Rubén, digo, métela por favor. Yo seguía corriendo, corriendo, yo seguía, y yo métela por favor. Y le contaba el pecho y dije, guau, gol. No, no sabe ni qué hacer. Si abrazarlo o no, es Rubén Castro. Y el venía hacia mí y digo, lo voy a abrazar, porque estoy más feliz que nada. Pero la verdad que… Tú tienes 20 años y tú 23. 23. O sea, tú eres de él, cumplo 21 ahora en mayo, ¿no? Fíjate qué regalitos te han hecho. Ya te han hecho el regalito, ya la camiseta que tienes el otro día. Que nadie te regale nada porque no va a superar eso. Joder, no se puede superar eso ya. ¿Y tú 23? Del 96. Del 96 tú. Del 8. Del 98. La última vez que ganó las palmas en el Rodríguez López fue en 2001. Lo vi. Lo vi antes, sí. 2001. ¿Sabes quién estaba en ese dermis? ¿Quién? Rubén Castro, en el banquillo, jugó un rato. Y Pepe Mel, que estaba en el banquillo del Tenerife. Y lo vi antes, lo vi antes de todo. Para que tú veas, ¿eh? Tienen unos años ya Rubén y Pepe Mel. Sí. Más que ustedes. Tienen unos cuantos partidos en la espalda, ¿eh? Sí, sí. Algunos que otros tienen. Sí. Joder, las vueltas que da la vida. Son los dos únicos super... Es que de 2001 hay que sobrevivir, ¿eh? Hay que... Son muchos años ahí hay que... Sobre todo lo de Rubén. Porque con Pepe Mel, el banquillo se está más tranquilito. Se puede uno echar barriga y todo, pero Rubén lleva metiendo goles... Ahí está metiendo goles aún. Y ahora ve... Y lo sigue metiendo. Sí, sí. Que va a cumplir 40... Va a cumplir 50 y va a seguir metiendo goles. Bueno, eh... Es que tú... Te queremos... Te lo hemos pensado hacerles un pequeño test a... Sí. Y no, Patricia. A ellos dos. Que va, que va. Pero este es partícula. No es un tanto... No es un lado personal, sino... ¿Pero por qué le han quitado el micrófono? Para ver cuántos se conocen entre ellos. Hazte un poco para acá. Deja de chupar cámara. Sí, no. Que ya creo que... Vamos a ver. No, pero no te quite, no te quite. Debe haber otro micro, ¿no? Repártanse. Y no te pongas delante de la cámara, porque entonces... Claro, hazte para acá. Exactamente. Mira qué bien lo han hecho. Ya para terminar, eh. Que ha venido... Ya está. Miren... ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿El presidente viene ahora? ¿Quieren hacer alguna pregunta al presidente? Pues tengo aquí 5 millones de preguntas, pero... No sé. No sé si usted... Mejor hazlo a tú. No se atreven a preguntarle nada al presidente. Mejor hazlo a tú. Qué presión, eh. Joder. No podía estar nervioso. El tío que me dijo que se alegró y que me metieran el gol. Me cago en la hora. ¿En serio? Sí, me dijo que... Me lo dijo, me lo dijo. Para que me diera cuenta de que... Que aquí no hay nada fácil. ¿Ah, sí? No puedes pistar ni un segundo. Sí, me lo dijo, sí. Entonces, después del partido, caras 4-1, debuta a dos. Me felicitó y me dijo, me alegro porque... Para que te des cuenta de que aquí no te regalan nada. Si te pueden... Si te despistas, te la enchufan. Y así fue. Como lo último que esperabas a escuchar del presidente después del partido. La verdad. La verdad que sí, la verdad que sí. Te quedaste rascado, eh. Porque he estado con el partido y has hecho vaya gol que te mete el tío, eh. He hecho mucha ilusión dejar la portería a cero, pero bueno. Final de equipo ganó y es lo más importante. Le paró todo lo parable. Porque el gol fue... Un golazo. Vamos a meter más nunca ese gol. Se lo metió a Jusset y se acabó. De hecho, bueno, perdió 4-1 y lo fue celebrando el tío. Fíjate si es papa que marcó, que el tío se fue contento. Con la papa que ha metido. Bueno, Paticek viene a meterles en un aprieto, creo. Sí, literalmente los vamos a meter en un aprieto. De hecho, la respuesta de Cristian ha sido, fa. Que es un muy canario eso de... Viene un lío. Sí. Bueno, yo le voy a hacer unas preguntas, pero... Tienes 7 minutos de reloj, Paticek, porque mira quién está ahí fuera. Sí, me entra la presión. No quiero presionarte. Uno va a tener que contestar sobre el otro. Un poquito a ver cuántos se conocen entre ustedes. Puedes haber avisado que durmieron juntos el otro día. Podríamos haber pasado las preguntas para que fueran contestándosela. Bueno, si les parece, vamos a empezar con una teóricamente fácil. Vamos a ver. ¿Cuándo es el cumpleaños del otro? Él todavía no ha cumplido. ¿Y tú? Tú no sabes su cumpleaños y tú no sabes el... Pero antes se dijo algo. Antes es que todavía no ha cumplido, lo dijo, ¿no? Pa' junio o en julio. Pa' verano. Le cayó bien, le cayó bien seguro. ¿No? No, no. No, no. ¿Casi, no? Casi. Nada, 27 de mayo. ¿Y al contrario? Yo no tengo ni idea tampoco. ¿Tú es cumpleaños? No es fácil. ¿Pero? Trata la piscina y di un día. Doble error. 21. Uy, 24. ¡Oh! Lo tenía, ¿eh? Son competitivos hasta para esto, ¿eh? Lo tenía. Venga, otra. ¿Cuál fue su primer equipo de pequeño? Es muy fácil. Solo sabía que estuvo en el Barça, pero... ¿El equipo de mi pueblo? No sé ni dónde vive. No sé ni dónde vive. No lo sé. Soy catalán, pero... No, no, no. Alcira. Ah, Valencia. Los 5 a los 17, sí. ¿Y el de él? ¿Sabes cuál fue el de él? ¿No? Con las palmas. Pero sí, ahí también está rodando todo bromeando. Es más, puse un comentario el otro día. Es lo tenía más fácil. Lo tenía más fácil. ¿Cuál es? Carrizal. Sí, es verdad que lo escuché. Bueno, nada. Dos de dos. Ahora tienen que dormir más juntos. Sí. Y estudiarse más en uno al otro. Sí, sí. Hablar y tal. Pueden hablar. Qué mal, qué mal. Equipo y categoría en la que jugaban antes de fichar por las palmas. Ah, vale. ¿Jugar en Villarreal B? ¿Barcelona? Segunda B, ¿no? Me supongo. ¿Barcelona? ¿Jugar en Villarreal? Sí, juvenil. Ah, bueno, mira. Menos mal. Uno a uno. Uno a uno. De tres, una. Color de las botas del otro en el último partido. ¿En el debut? En el debut. ¿Te acuerdas del color? Yo soy una pregunta muy fácil. ¿Tú sabes el color de botas del otro? Lo de Cedrez es muy característico. Es que es muy... Pero ven, no. Blanca. ¿Y las de él? Ahí va hoy. Se está dejando fatal. Mercurial, pero... Creo que ganó hoy. ¿Eh? ¿De qué color? Espera que viene la fua. La verdad es muy fácil, tío. Que encima lleva guantes también, que es el mismo color. La grise. Grise y amarilla. ¡Oh! Mira, porque se acordó que era la última. ¡Al palo dentro! Mercurial, la última. Patrick, como no tenemos mucho tiempo más, yo creo que tienes que marcar esto desde ese partido. Estaba haciendo tiempo, estaba haciendo tiempo, en verdad. Jorge va a elegir la del desempate. Porque es que hayan algunas curiositas. Elige la del desempate porque me quedo sin tiempo. Y sin trabajo. Estoy todo. Hacemos estas cinco, si quieres, que son muy rápidas, de quién es más serio, quién es más gracioso. No, pero esa no sirve para desempatar. Tiene que ser uno. Sí, son cinco, son impares. Hay cinco dentro de una. Claro, pero son un poco subjetivas porque es entre ellos. Subjetivas, de conocimiento. Tiene que ser para que desempate. Pues... Rebúscala, rebúscala. La de... Vale. Venga. ¿Cuál es la manía o las manías antes de entrar al campo del otro? Ya uno estaba negando con la cabeza. Yo voy a decir... Entrar con el pie derecho, lo hago. Yo qué sé. Esa es mítica. Esa es mítica. Esa es mía. A ver si huela. No, no sé. Yo no sé. Te lo acabo de decir. No te lo acabo de decir. Te lo he oído, no lo he oído. No lo escuché, imagínate. Estaba pensando. O lo dejamos en un empate. Venga. ¿Sí? Sí. Lo dejamos en un empate. Empate técnico. Empate técnico, para que no se peleen. Señores, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Que viene un partido espectacular. Así es. No le van a dejar ninguna pregunta al presidente, ¿no? No, no. No, no. Háselo tú, sí. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Enseguida y hasta aquí el presidente de la Unión Deportiva.